El próximo sábado el pabellón de Orremedio será el escenario en el que se celebre la 13ª edición de los Juegos Autonómicos de Natación Special Olympics de Galicia. Cerca de 400 deportistas, entrenadores y entrenadores participarán en la prueba, que además de las modalidades habituales, contará con pruebas adaptadas. La filosofía de Special Olympics, el elemento asociativo, es el deporte como un instrumento rehabilitador, no como un instrumento de cotas deportivas o de marcas deportivas. Senón que a través do deporte o que queremos es millorar a calidad de vida das personas con discapacidad intelectual, pero tamén, de alguna manera, sirva como un instrumento rehabilitador. Reclamo a ciudadanía dolense que pase por a piscina, que vexe o esforzo e a superación que practican os nosos fillos, que seguramente, para moitos de nos, vai ser un ejemplo e que os cataloguen por esas posibilidades. El año pasado, fuera el fútbol sala, el deporte elegido para atraer a Urense a los deportistas discapacitados de todas las asociaciones de Galicia. Un buen momento para volcarse con el deporte más meritorio. Que é unha boa oportunidade, como dicía o presidente tamén, de que a xente da cidade, os aficionados a natación, sobre todo, e ao deporte enxeral, se acerquen unha vez máis aos remedios e podan ver unos xogos de especial olímpics donde ven xente de toda Galicia. Non dúbidamos ni un instante, como xa fixemos o ano pasado, en apoyar estes xogos olímpicos.